Lo más importante en este 2020 es tener en cuenta que no todo depende de nosotros y tenemos que tener cierta flexibilidad para poder adaptarnos a las situaciones. Creo que en lo que era el principio de año o a esta altura del año pasado no creíamos que iba a pasar todo lo que pasó y tuvimos un montón de proyectos que algunos pudimos llevar a cabo y otros no. Va a ser un año complicado en cuanto a las emociones porque muchas veces esperamos las fiestas para encontrarnos con personas que no vemos durante todo el año o con personas que ya no están y no nos vamos a poder encontrar. Pero sí valorar el hecho de que nosotros estamos y que pudimos transitar todo este año. Y en relación al año que viene también felicitamos por el mes que pasamos y proyectar cosas que tengan más que ver con uno y con nuestros seres queridos porque todo lo que tenga que ver con lo laboral o con cosas que dependen de otro es justamente esto, dependen de otro y no de nosotros. ¿Cómo influyó este año esta cuestión de no poder encontrarse con personas cercanas, ya sea familiares, amigos? Esta cuestión del no tocarse, el no abrazo, que tan acostumbrados estamos nosotras las personas de hacerlo para el ida y vuelta de esas emociones. ¿Impactó en la gente? ¿Eso se ve? Sí, impactó, impactó mucho. Y en lo personal te puedo decir que hasta estoy preocupada de qué va a pasar de acá en adelante en relación a eso. Mi consejo para qué es lo que yo hago en mi ambiente privado y también en relación a los pacientes y demás, les recomiendo que lo que es el círculo íntimo, las personas con las que vivimos, no pierdan el abrazo, no pierdan el saludo de todos los días, el beso de todos los días, porque sea como sea, estamos compartiendo el ambiente. Entonces, a mí este año me resultó difícil poder dar un alta a un paciente y no poder abrazarlo por todo el tiempo compartido, pero uno trata de adaptarse a esta situación. Pero sí, se siente la distancia y esto nos hace volver hasta más fríos. Pero también nos lleva a otro mundo que es el poder hablar más en lugar de demostrar. Entonces, poder poner en palabras todas las cosas que nos está pasando y poder decirle al otro que quiero, aunque no le podamos dar un abrazo. Exactamente. ¿Hubo muchos pacientes este año que vinieron a plantear alguna situación que tenga que ver con este contexto? Sí. Sí, sobre todo con el hecho de, bueno, ¿qué hago? Que vengan pacientes y cómo te saludo. Inventar el secreto del codo, del puño. Adaptarse a cada situación. Pero sobre todo, esto que te decía, el poder expresar con palabras lo que nos pasa, lo que sentimos. Porque también al entrar a un local, al encontrarse con un amigo, ¿qué hacíamos? Nos abrazábamos. Eh, cómo te extrañé. Y bueno, sí, te extrañé un montón. Lájima que no te puedo abrazar. Exacto. ¿Quiénes lo sufrieron más? ¿Las personas mayores, adultos mayores, los niños? ¿Cómo se ve esto? Todos. Cada uno a su manera. Las personas mayores por cuestión de costumbre, los niños por cuestión de no poder entender, es lo que pasa. Si bien entienden, no es que no entienden, pero les cuesta más decir, pero bueno, ¿y por qué no te puedo abrazar? Entonces, eh, tratar de explicarlo y también poder permitirles eso. Uh-huh. Eh, teniendo todos los cuidados que uno tiene que tener, y tal vez muchos médicos no estén de acuerdo con esto, pero cuesta mucho poder negarle un abrazo a un abuelo, un abrazo a un niño. Eh, creo que si tenemos los cuidados, como bueno, los barbijos, higienizarnos y demás, son cosas que, eh, si están dentro de nuestro círculo, es necesario ser.